Un joven de 21 años de edad se electrocutó con cables de alta tensión en la colonia Santiago Acahualtepec en la delegación Iztapalapa. Según vecinos, el hombre pintaba la fachada de una casa y al tocar las líneas de alta tensión quedó suspendido por unos minutos. Paramédicos de los servicios de emergencia de la delegación llegaron al lugar para atenderlo y por la gravedad de las lesiones lo trasladaron al Deportivo de Santa Cruz Mellehualco, desde donde un helicóptero de la OSS-PCDMX lo trasladó al Hospital Rubén Leñero. El helicóptero del agrupamiento Condores de la Policía Capitalina tuvo que aterrizar en un estacionamiento de una tienda comercial en la calzada México-Tacuba, donde paramédicos de la ambulancia 382 de los servicios médicos de la Ciudad de México ya lo esperaban. Con un 75% de superficie corporal quemada por descarga eléctrica, Jonathan fue trasladado de urgencia al Hospital Rubén Leñero para su atención médica.